Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sea un besito Pienso a besito, bebé Taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sea un besito Pienso a besito, bebé Taqui, 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 taqui Pute el jumecito ¡Hé, vau! Como le damos pa' que mi gata cuenta los motores Como le damos pa' que mi gata cuenta los motores Como le damos pa' que mi gata cuenta los motores ¿Qué te repare? Que lo que quieres va a quitarlo Más en la noche que uno quiere va a quitarlo Dónde notar que a mi piel le va a quitarlo Lo que quieres ya sale a bajitarlo Mi gata no pareja más porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me canta la gasolina Dame más gasolina, me gusta la gasolina Dame más gasolina, me canta la gasolina Dame más gasolina A un gartín, a un chín, a un chín A un naraboyate de pechina para tu menú Dame más ¡Suscríbete al canal!